Con 28 años, María Augusta no quiso seguir siendo diferente a los demás, en relación con aquellos que saben leer y escribir, y ella era analfabeta. Esta trabajadora doméstica en Senegal pidió hace tres años a sus familiares ir a la escuela, para no ser como los otros. Los otros eran quienes sabían leer y escribir. En los pupitres del Centro de Alfabetización, Sogmai Loupang de Lorg, donde se forman en Dakar más de 260 adultos, además de enseñarles a leer y escribir, también despierta la curiosidad de los estudiantes. En 2020, había en el mundo un 13% de analfabetos, siendo África sub-sahariana la región más afectada, con un 33% de adultos que no sabían leer ni escribir, según los últimos datos recogidos por el Banco Mundial. Aunque los países más afectados son Chad, Mali, Sudán del Sur, Nigeria y República Centroafricana, en Senegal la tasa de alfabetización de adultos, personas de 15 años o más, eran en 2021 un 56,29%, es decir, el 43,71% era iletrado.